Bueno, aquí voy a aprovechar para mostrarles otros recursos que podemos crear con otros programas, que serían ver... ¿Se puede subir? No, ese es el primer piso. Con el papel de la cocina. ¿Qué es el piso? Para pasar a una fase ya de venta de un proyecto, que queramos mostrar un edificio de 10 apartamentos y que queramos mostrar el apartamento modelo, no necesariamente tenemos que construir una sala de ventas, sino que creamos un modelo de este tipo. En realidad virtual. Y le colocamos esas gafas a nuestro cliente o a la persona interesada. Y vamos a poder mostrar... Y... 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 Aquí aparece la parte de la operación. Y... 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 Vamos a crear contenidos finales para... ...los modelos que hemos realizado. Y... Y... Y si nos quedamos mirando las bolas rojas, nos vamos desplazando por el modelo. No hay necesidad de utilizar las manos, nos vamos desplazando por el modelo de esa manera.